Fuego de Mortero, tu espacio gastronómico en las redes. Fuego de Mortero, 7 años divulgando recetas originales y crónicas de restaurantes. FuegoDeMortero.com, también en Facebook, Instagram y Youtube. Hola a todos, bienvenidos una receta más al canal Fuego de Mortero. Hoy os voy a preparar una receta de carne gobernada, al estilo Oviedo. Bueno, es un plato típico que se consume durante la feria de la ascensión dentro del menú. Como ya os comenté yo creo que en otro vídeo, se compone ese menú de un menestra, carne gobernada y la tarta de queso con cerezas. Bueno, no tiene muchos misterios, simplemente carne gobernada quiere decir que se tiene que hacer como el buen gobierno. El buen gobierno no es el que tenemos en la actualidad, por desgracia. Quiere decir que antes en las cocinas de carbón había que estar muy atento al guiso, al estofado, para que no se nos pegara. Entonces, bueno, es carne con buena vigilancia, el estar atento, que vaya reduciendo, que se vaya amalgamando la salsa, etc. Que luego acompañaremos con unas patatinas fritas que meteremos dentro del guiso. Bueno, tengo aquí las patatas. En este caso, la carne, bueno, por supuesto, ternera asturiana, estamos hablando de, yo voy a ponerle espaldilla, pero podéis ponerle morcillo o, bueno, pues, u otro tipo de carne. Esta tiene un poquitito de infiltración gelatinosa que nos aportará esa sustancia a la salsa y, bueno, pues va a quedar muy tierna, etc. Vamos a añadir, tengo aquí cuatro dientes de ajo, tengo una cebolla grande, una cebolla dulce, tengo unas zanahorias, tomate. Bueno, pues hay gente que lo pone, hay gente que no lo pone. Yo voy a poner este pequeñito simplemente rallado. Voy a añadir también un poco de pimentón, en este caso picante, también opcional, hay gente que lo hace, gente que no. Bueno, tengo aquí que vamos a salpimentar para adobar la carne y luego le vamos a añadir un poco de vino blanco. En este caso, bueno, pues es de nuestros amigos gallegos, es un rodello. Pues bueno, para seguir con la asturianía podríamos poner un vino de nominación de origen de Kangas, de vino blanco. Y luego le voy a añadir también un poco de caldo. En este caso es súper interesante que sea un caldo potente, un caldo rico. Es un caldo oscuro que tengo hecho con verduras, ya sabéis, ponemos las verduras, los huesos, etc. Horneamos cuando tuesten, cubrimos con agua y es este caldo, que viene a ser como medio litro. Esto nos va a ayudar a que, pues bueno, mucho mejor que agua y mucho mejor que la pastilla que todos conocemos. Y sin más, lo que voy a poner a hacer es adobar la carne e ir preparando la mise en place de las verduritas. Por un lado la carne, lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos más o menos así, no unos trozos demasiado grandes. Y bueno, acabo de picar aquí, en fin, a por un oas, dos dientes de ajo. Los otros dos dientes de ajo lo que voy a hacer es cortarlos a grosso modo. Y los vamos a poner en un mortero con un pellizquito de sal. Un pellizco de sal para ayudar, ya sabéis, a machacar. Por otro lado voy a coger la pimienta, en vez de molerla así directamente, lo que voy a hacer es machacarla en el mortero. Y una vez que esté esto machacado, voy a añadirle un poquitito de aceite de oliva, un poquitito del vino blanco. Y todo este majado lo vamos a mezclar con la carne que vamos a tener, pues que vaya cogiendo los sabores durante una hora. Esto ayudará a que penetren más los sabores, que esté la carne, pues bueno, al final es añadir sabor. Y bueno, este tipo de majadas, pues es estupenda para... echaremos un poquitito de aceite para estas cosas. Pues aquí tenemos el majado y ahora lo vamos a verter sobre la carne. Y vamos a mezclarlo bien. Y lo he dicho, una horita. Y mientras tanto seguiremos con otras elaboraciones. Ya ha pasado una hora, tengo todas mis emplazas listas. Mirad, tengo aquí el ajito, la cebolla, tengo la... esto está cortado en fina brunoise. Luego la zanahoria, a mí me gusta, en rodajas un poco gruesas, ¿vale? Y luego por otro lado tengo aquí ya las patatas, que bueno, luego las picaré y las haré en cuadraditos. Lo he dicho, la carne, bueno, también tomate lo he rallado y ya lo tengo listo. Tengo aquí la cacerola esta de lecrucet, de hierro, a buena temperatura. Añadimos un buen chorrete de aceite. Y ahora la carne queremos sellarla, ¿vale? Por eso, alta temperatura. Si no, se nos cocerá. Mirad, escuchad el chisporroteo que va a caer ahora. Simplemente queremos sellar la carne. Que se selle por todos los sitios. Y... Están picando ya para comer. La carne ya la tengo bien sellada. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla fuera de la cacerola, con sus juguitos. Vamos. Echamos aquí. Esto se me queda. Y ahora lo que hacemos es... Bueno, ahora os enseño la carne. Añadimos otro poco de aceite. Y donde se ha sellado la carne, vamos a hacer que baile el ajo. Y como está muy caliente, esto es un pispás. Ahí está. Y añadiremos... La cebolla. Y mientras tanto, la zanahoria explora rodando, perdiéndose por el camino. Ahí está. Bueno. Ahora voy a bajar un poquitito el fuego. Y que se vaya pochando con... Con tranquilidad. Cuando esté... La cebolla un poco sudada, añadiremos la zanahoria. Os acerco aquí las elaboraciones. Mirad, esta es la carne. Aquí tengo el tomate, que lo voy a incorporar, porque esto ya está. Pues yo creo que la cebollita bien pochadita. Mirad, vamos a rehogar un poco. Y ahora en breve añadiré la carne. Ahora es el momento de agregar la carne. Mirad, con todos los jugos que tiene. Perdón por pasar eso por delante. Mirad. Vamos aquí. Vamos a mezclar un poquitito. Y ahora añadiremos el pimentón. Le damos unas sacudidas al pimentón. Tampoco nos vamos a pasar. Pimentón, ya sabéis. De la vera. Buenos pimentones. Y rehogamos. Cuando se nos geme el pimentón fundamental. Esto le da un poquitito de color y también, por supuesto, sabor. Máxima potencia y chorrete de vino. Así. Dejamos que evapore el alcohol. Y en breve, el cal. He bajado a una temperatura de... Bueno, tengo el 3 de 10. Mirad. Ya es que se ha formado ahí una salsita. Y ahora simplemente vamos a echar... El fondo oscuro. Taparemos. Y dejaremos al buen gobierno. Ya sabéis. Despacito, al chup-chup. Y, pues bueno. Esto llevará una hora y media tranquilamente. Dependiendo de jugando con el fuego. Pues bueno. Se nos va más o menos en el tiempo. Simplemente comprobar el punto de la carne. La carne lleva con buen gobierno. Una hora y tres cuartos. Ahora os enseño. Tengo aquí las patatas. Cortadas en cuadraditos. Con su sal. Y ahora... No, no, no. Por eso no suelo hacer yo muchas patatas. Se pone todo perdido. Bueno. Las freímos. Y luego las colaremos a nuestra carne. Que os enseño en un minutito. Después del estropicio. Bueno, ya he limpiado un poquitito. Se van haciendo las patatas. Y como os he comentado. Os enseño cómo va la carne. Mirad. Ahí se va haciendo. Poquitito, poquitito. Y pinta de lujo. Y la llamada. Que sonaba antes. Pues ha venido con un pan bajo el brazo. Bueno. Como es la feria de la extensión. Me han traído unas cervezas artesanas. Ecológicas. De Asgaya. Que son de aquí. De Grau. Y mirad. Esta es. Una Indian Pale Ale. Luego tenemos aquí. Una Amber Ale. Aquí esta que es una rubia Coles. A ver. Y por otro lado. Bueno. Esta otra. Que es una Porter Brown. Ya sabéis que me gustan mucho las cervezas. Y si son artesanas. Mucho más. La primera tanda ya está lista. Y mirad. Aquí tenemos las patatukis. Que. Las vamos a poner. Aquí. Para que pierdan su aceite. Al principio arrancamos con fuego fuerte. Luego bajamos. Dejamos que se vayan. Haciendo por su interior. Y luego. Les damos. Otro loque fuerte. De todas maneras. Estas patatas. No son un acompañante normal. De la carne. O sea. No es una carne con patatas fritas. Esto luego lo vamos a integrar en el guiso. Para que. Se empapen. Y esto le da. Un toque de calidad. A nuestra elaboración. El último paso. Es. Añadir. Las patatukis. Mirad. Echamos las patatas. Y han de integrarse. Durante unos 10-15 minutos. Y ya tendremos. Nuestra carne gobernada. Lista para servir. Tras 10 minutos. Integrandose las patatinas. Absorbiendo esa rica salsa. Este es el resultado final. Ya emplatado. Mirad. Los trocitos. Como veis. Que no son muy grandes. Las patatas. Que tienen su estructura. Y han absorbido. Y han absorbido esa salsa. La zanahoria enterita. Y bueno. Pues ya veis. Solo queda el pan para mojar. Y yo creo. Que he realizado un buen gobierno. Y me ha quedado estupenda la receta. Si os ha gustado. Ya sabéis. Le dais al dedito. Y si no estáis suscritos al canal. Recordad. Suscribirse. Nos vemos en próximas recetas. De fuego de mortero. Tradicionales como esta. De carne gobernada. De estilo viedo. O vanguardistas. Según me dé la venada. Y ya sabéis.